Victoria del club de fútbol Castelnovo frente al Ribes Alves Club de fútbol Castelnovo 5, club deportivo, Ribes Alves 2 con goles de Carlos López Carot Lee, Germán Blaimorro, Mayer, Miguel Carrión Muley, Lón, Daniel López Gil, Danilo y Daniel Marín Verbis, Dani Marín El próximo domingo 23 a las 4 y media jugarán en el campo La Maraditza de Gilet contra el club de fútbol Atlético Gilet El club de fútbol Castelnovo se sitúa con este triunfo décimo primero en la tabla También el domingo jugará el club deportivo Jerica B contra el club deportivo Altura Club deportivo Viver contra el club Atlético Caudiel y el club deportivo Segor B contra el Almenar Athletic B